Música Yo estaba en una relación con un muchacho de que mi familia no lo aprobaba. Sucede que a los ocho meses de que yo tenía relación con él, salí embarazada. Luego de que yo me di cuenta que estaba embarazada, pues hablé con el muchacho y él estuvo dispuesto a ayudarme, pero simplemente por palabras nunca demostró hechos. Al salir embarazada tuve que abandonar todos mis estudios, tuve que dejar muchos planes de vida que yo tenía. El fenómeno de los embarazos en adolescentes es preocupante en Nicaragua. Los y las adolescentes en Nicaragua ya han iniciado su vida sexual antes de los 13 años. Solo un 40% de ellos utiliza el preservativo o condón. Bueno, vamos a comenzar a contarles qué es CERCA. CERCA significa Cuidado de la Salud Reproductiva para Adolescentes Enmarcados en la Comunidad. El proyecto busca un modelo, un paquete de intervenciones para mejorar la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes en América Latina. El proyecto CERCA inició con un análisis sobre la situación sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Después elaboramos un conjunto en la comunidad, intervención que puede contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. El proyecto CERCA se trata de tomar en cuenta la realidad compleja en que viven los adolescentes. Por ejemplo, se toma en cuenta que un embarazo en la adolescencia tiene consecuencias a nivel social y económico. Otro componente que es importante en el proyecto es que se trabaja con diferentes grupos metas. Estos son adolescentes, padres, la comunidad, autoridades de salud. También el proyecto CERCA tiene una página oficial en Facebook llamada CERCA Nicaragua. La intervención durará aproximadamente unos dos años. Después de estos dos años vamos a mirar si hay algún cambio, si la situación de los y las adolescentes se mejoró. Ahora vamos a mostrarles algunas actividades del proyecto CERCA. Los FOIS o amigos de los jóvenes en español son los que lideran el trabajo en los barrios. Son los que tienen el contacto principal con los líderes de la comunidad, con los padres de familia y con los adolescentes. Ellos vienen a prácticamente rendir informes sobre las diferentes actividades que ellos hacen en su semana anterior en cada uno de sus barrios. Buenos días, Daniel. Como ya sabéis, realizamos abordaje familiar. En este caso sería con el tema embarazo en adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición donde los adolescentes tienen algunos cambios, ya sean físicos, que su cuerpo desarrollan, psicológicos, que tienen nuevas emociones, que ya por decir así le gusta a su amigo. En esta actividad vamos a presentar un video titulado Prueba de Fuego, con el fin conocer cuáles son algunas de las prácticas que llevan a que los adolescentes y los jóvenes puedan adquirir el VIH. Luego de presentar el video, se hace una pequeña reflexión. ¿Cuántas veces es necesario tener relaciones sexuales para tener el VIH? Hemos abordado en este material algunos aspectos o algunas temáticas básicas, como la sexualidad en los adolescentes, la comunicación entre padres y madres e hijos, y el embarazo no planificado en la adolescencia. Nosotros consideramos que este material va a ayudar, va a contribuir a que en el hogar los jóvenes y los padres y madres de familia dialoguen el tema como un tema, como una necesidad, y no como visto como un tabú o como algo negativo. Siempre hay algo nuevo que te queda, ¿eh? Dios, viste que lo sabía todo, y no. Y aquí tenemos la información exacta, aún con nuestras experiencias podemos comunicarles. Buenas tardes, padres y madres de familia. En este momento vamos a iniciar un taller y el tema es violencia basada en género. Entonces quería que me ayudaran un poquito qué entienden por violencia basada en género. No hay que cambiar, no voy a la calle, no voy a la R4. No, no hay. Chicos, a ver, gracias. ¿Cómo están? No está, ya me viene. No, no hay que cambiar, no hay que cambiar, no hay que cambiar. Nosotros tenemos más acercamiento hacia la comunidad y dejarlos conocer al cerca a la comunidad. Visitamos las casas y tratamos de conquistarlos pues para que ellos se acercan al centro. Y también estamos trabajando con lo que es con Facebook, donde los jóvenes pueden buscar lo que es información sobre su salud sexual y reproductiva. Pueden encontrar fotos de nuestras actividades, ellos pueden realizar preguntas y se les contestará a su debido tiempo. Y pueden encontrar mucha información realmente. Nosotros ponemos sobre temas variados. Los centros de salud también han sido una parte importante. El proyecto Cerca ha estado trabajando con ellos de cara a mejorar la salud de los y las jóvenes. En el proyecto Cerca es importante involucrar a los trabajadores de la salud, dado que de esta manera en el trabajo de campo con la comunidad se sensibilizan un poco hacia las necesidades que tienen las comunidades, los y las adolescentes en la comunidad. Y al mismo tiempo se apropian de las estrategias para dar continuidad una vez que el proyecto termina. Una gran cantidad de adolescentes no está visitando las unidades de salud. Entonces decidimos nosotros acercarnos a ellos en la comunidad. Los promotores se encargan de visitar casa a casa, invitando a los adolescentes a que acudan a estas actividades de barrio. Nos apoyamos en los altoparlantes de Movisec. Ubicamos un lugar determinado, estratégico, donde pasan muchos adolescentes que están saliendo de sus colegios. Y los vamos abordando uno a uno a cada adolescente que va saliendo. El mensaje principal al adolescente es que acudan a las unidades de salud más cercanas. Prevengo las infecciones de transmisión sexual y embarazo a temprana edad. Para nosotros es muy importante trabajar con el Ministerio de Salud, dado que el Ministerio de Salud de Nicaragua es el rector de la salud. Cerca nos ha venido a apoyar en algo que nosotros también tenemos como alineamiento, como ministerio. Porque nosotros tratar de acercar la parte de la atención con los jóvenes, con la referencia comunitaria, que eso es importante. Nosotros hemos tenido algunas dificultades con eso. Sería bueno continuar una nueva etapa, siempre enfocado. Cerca, pues, yo solo he hablado de la parte de los adolescentes. Porque también nos han apoyado en la capacitación, en nuestros recursos técnicos, médicos, enfermeras, que brindan servicios a los jóvenes. Y eso vamos a seguir. Bueno, es un proyecto muy bueno y es el que nos enseña de una manera cómo afrontar la adolescencia a nosotros y las relaciones sexuales. Quería darle muchas gracias al proyecto, porque realmente hemos aprendido mucho. Y mis hijos también han aprendido muchísimo. He aprendido el usar condón. Como tengo más controlado a mi marido, yo le digo ya, y aquí, lo que me enseñan ahí, yo le digo a él. Bueno, ha beneficiado de muchas formas, porque uno va aprendiendo cómo puede evitar mucha tragedia. Te he aprendido mucho de las enfermedades, que muchas cosas no sabíamos. A mi mamá y a mí nos han ayudado. Como madre, yo digo que somos más sensibles y aprendemos a aceptar mejores las cosas. Ha cambiado mucho, comenzando en saber, en dar a valer mi derecho, mi derecho como persona. Y darle a enseñar a las demás personas que cada uno de nosotras y nosotros tenemos derecho a vivir y a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo sin que nadie nos obligue. Y nos ha ayudado. Hemos aprendido mucho. Así que continúe ese cerca. Porque sinceramente a mí me gustó bastante esta experiencia. Y creo yo que porque el proyecto se acabe, no tengo por qué dejar de alejarme de investigar, averiguar sobre los temas y seguir respondiendo a las preguntas que me hacen. No lo vamos a olvidar y estoy segura de que a Promotores y FOI nos va a servir para toda la vida. Mis padres, ellos estaban dispuestos a apoyarme, tanto económicamente como moralmente. Estuvieron dispuestos a seguirme pagando mi universidad. Decidí retomarlos luego del embarazo. Ya no hablaba con el papá del niño. Ok. Y como madre, pues me siento súper feliz cuando salí del hospital, toda mi familia esperándome, queriendo conocer al niño, las curiosidades que tenían. La verdad que en mi casa pues estoy muy bien. Lo único que ahora deseo pues es terminar mis estudios universitarios para poder darle una vida digna a mi bebé porque la verdad que siento que es lo que se merece. Cerca de ti, un mensaje directo a tu corazón. Ya. Pueden ser mutuamente es protegerse y sanamente de la vida disfrutar. Canta conmigo, una tu voz, es el mensaje del corazón Canta conmigo, una tu voz, es el mensaje del corazón